Sin oración no hay paz, los invito a la santidad En primer lugar, ustedes son ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva! 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 Nos preocupa también esta situación de violencia que se vive en la cual queremos libre tránsito O sea, vivimos con la incertidumbre de que alguien nos robe, nos golpee o abuso sexual Lo que queremos, pero esto que también estoy aclarando es que la violencia no tiene género Y pues todos los mexicanos queremos la paz Esta es la segunda marcha La marcha que nace a raíz de la inconformidad de tantos mexicanos De vivir en una situación en donde realmente no se respira paz No se respira un ambiente que pueda promover la vida humana de todos los mexicanos Y garantizar la salud, la educación, garantizar la calidad de vida de todos los mexicanos Esta es una marcha a favor de la mujer Que legislen en favor de las mujeres buscando realmente atender íntegramente todas las situaciones que se enfrentan Y tres, por supuesto que sí, vemos que el aborto no es la solución El aborto genera más violencia, el aborto nos coloca como enemigos entre la mujer y la vida ¿Por qué estamos todos reunidos el día de hoy aquí? Hay muchas razones, pero si no tenemos la claridad La realidad que enfrentamos como mujeres es dura La verdad que 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 la verdad